La cifra habla por sí sola. 70% de los feminicidios en Nayarit han ocurrido en Tepic. Esto hace necesario combatir de manera integral la violación a los derechos humanos de las mujeres, pero también tenemos que atender todos los problemas que vulneran los derechos humanos de las personas, como la discriminación, el acoso, el hostigamiento laboral y sexual, así como el abuso de autoridad, por mencionar algunos. Mi trabajo como abogada feminista, activista y académica de la Universidad Autónoma de Nayarit me ha permitido dar acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia, a personas migrantes, personas indígenas y personas de la comunidad LGBT+. Estas experiencias las he llevado también a la academia, donde doy clases de licenciatura y posgrado, así como las investigaciones y publicaciones en el área del derecho, estudios de género y derechos humanos que he realizado. Cuento con la preparación y las ganas suficientes para hacer el mejor de los trabajos en un área tan sensible que requiere la sociedad. Por eso me he postulado para ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic. Soy Karen Aguayo y también quiero un Tepic que sonría con sentido común.